y no dejan ver sus rostros por nada nos hemos beneficiado los dos, dicen usted va a comer, va a hacer su comida, descansa y nosotros vamos a responder Víctor, viene a hacer ejercicio acá aeróbicos buenas, buenas, licenciado ya, listo ¿qué pasó en el Ecuador después del romanticismo? ¿qué creen ustedes que pasó en el Ecuador después del romanticismo? se creó más la poesía sí, se creó más la poesía que la narrativa ¿sí? ¿pero qué pasó en el Ecuador? dígame, John hubieron más niños y más personas enamoradas en el año de 1895 sucedió un un suceso en el Ecuador muy importante que marcaría la literatura que marcaría el arte que marcaría todo de ahí en adelante ¿qué sucedió? no se dice, pero si usted dice que hubo más más, o sea, más poesía debe ser que las demás personas se dedicaron a eso, a la lectura y a recitar poemas y todo eso vemos ahí vemos ahí ya, esto sucedió en el año de 1895 hey chicos, ¿qué tal? ¿cómo van? muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema en base a la parte del Ecuador y ese tema que vamos a trabajar el día de hoy es la revolución liberal ecuatoriana primero, antes que nada necesitamos identificar algunos conceptos clave primero el que vamos a necesitar va a ser el concepto de revolución hablamos de revolución al cambio radical en la manera de tratarse o hacerse algo o cosa que supone ese cambio muy bien otro concepto ¿qué es el liberalismo? define la libertad del individuo o de una persona y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica ¿qué es oligarquía? es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada ahora ¿quiénes son los conservadores? quiere decir que esta persona o este grupo de personas son partidarios de mantener los valores políticos sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios radicales de la sociedad ahora bien el 5 de junio de 1895 inició en Guayaquil la revolución liberal ecuatoriana en la que fuera su máxima figura el general y viejo luchador Eloy Alfaro esta revolución formó parte del ascenso liberal en América Latina desde mediados del siglo XIX en los diversos países los liberales que promovían avances capitalistas enfrentaron a los conservadores que permanecían arraigados al tradicionalismo aliados con la iglesia católica y protectores del régimen oligárquico terrateniente la revolución liberal en el ecuador solo logró el poder por las armas su fase radical fue entre 1895 y 1912 impuso importantes transformaciones en los campos políticos e ideológicos se consolidaron los derechos individuales en la constitución de 1897 y 1906 destacándose la absoluta libertad de opinión de conciencia y de expresión fue separada la iglesia católica del estado de la misma manera se implantó la educación laica y gratuita fue secularizada la cultura y se incorporó a las mujeres por primera vez al trabajo público tienes que darte cuenta como esto ha ido cambiando a partir ya de la constitución de 1906 hasta nuestros días y como ahora muy bien entramos en materia económica dentro del liberalismo radical pese a su orientación modernizadora no logró los avances que se podía esperar cierto es que se construyó el ferrocarril se dictaron leyes para regular el trabajo servir y reemplazarlo por el asalariado se trató de promocionar la industria nacional y se fomentó al comercio y los bancos pero el sistema oligárquico terrateniente no fue derrumbado Eloy Alfaro por su parte fue un consecuente internacionalista liberal tuvo una clara visión latinoamericanista y consideraba al liberalismo heredero de la gesta independentista de Simón Bolívar tú recordarás quién fue Simón Bolívar además fue un activo promotor capitalista y con visión social que a la época era una posición revolucionaria frente a un país al que los mismos liberales calificaban como feudal con el asesinato de Eloy Alfaro y el de otros compañeros de la lucha tan trágica que hubo en ese momento la llamada hoguera bárbara el 28 de enero de 1912 también murió junto con Simón Bolívar el liberalismo radical nos vemos ¿por qué es esto importante después del tiempo del racismo para la literatura? a ver chicos ¿por qué comenzamos por ahí? ¿por qué comenzamos por ahí? en vez de empezar por la literatura ¿por qué empezamos por ahí? repita la pregunta dice ¿por qué es esta revolución importante? ¿por qué empezamos por ahí? en vez de empezar por la literatura en vez de empezar por el modernismo ¿por qué esta literatura fue una de las que más marcó en el Ecuador? o sea esta cosa que nos nombró la literatura fue después ya la revolución liberal ajá después de la revolución liberal y después ya con el tema de eso de los poemas y todas esas cosas ya toda la gente se acostumbró y se fue así ya ¿alguien más quiere aseverar algo? está bien yo creo que porque gracias a la revolución había más personas que se metan en la literatura y expresan su pensar del gobierno y así ¿por qué surgió esta revolución liberal? ¿qué suceso dio paso a que en este caso traigan a a el hoy al faro del exilio y se enfrenten en armas a los conservadores y dejen gobernar? surgió uno de los sucesos más corruptos de toda la historia del Ecuador la venta de la bandera en el gobierno de Luis Cordero Crespo ¿sí? esa fue la gota que derramó el vaso para que la revolución liberal se tome Guayaquil traiga en 1895 de a el hoy al faro que estaba exiliado en Nicaragua ¿sí? y él comience a a batallar con los conservadores mediante en este caso tres combates logró llegar a Quito y posicionarse como presidente porque al principio solo ejerció una en su gobierno a partir de una junta suprema en Guayaquil ¿sí? tuvo que avanzar en en armas y tuvo que llegar después de hacer las batallas del de chambo del socavón y del gatazo llegar a Quito y posicionarse como presidente pero después obviamente volvió a enfrentar a cuando ya se finalizaba su segundo gobierno después de su segundo gobierno en este caso le tocó volver a enfrentar en armas a los conservadores y ¿qué hicieron los conservadores con él? lo quemaron lo quemaron ya todo esto lo vivió una serie de cuatro autores que en este caso fueron los más importantes del modernismo ecuatoriano que se llaman la generación decapitada ¿sí? el modernismo es el primer movimiento que nace desde latinoamérica y influye en el mundo ¿sí? este pero eso no quiere decir que no acogieron ciertas ideas de otros movimientos europeos ¿sí? si bien el modernismo trabajó de manera diferente en lo que se fiera a escuelas y corrientes porque fue se manifestó desde latinoamérica y después en lo demás de europa ya en este caso el no quiere decir que antes no hubiera otros movimientos que influenciaran en este modernismo tanto latinoamericano como ecuatoriano que pasaba en europa en esos momentos porque ellos no manifestaban literatura que pasó en 1918 nunca lo sabremos no fue la gripe española dicen la primera guerra mundial chicos dicen no fue la primera gripe española no la primera guerra mundial pero no era de 1914 a 1918 por eso pero diga bien ya entonces hubo un movimiento en europa antes de que se acabe el siglo que es el que influenció sobre los ecuatorianos y sobre los latinoamericanos si de él sacamos una parte del modernismo y por eso el modernismo termina llamándose modernismo simbolismo entonces este movimiento lo vamos a ver hoy día no se llama simbolismo parnasianismo ponga título en su cuaderno ya sigo ya sigo parnasianismo esperen aquí ponemos simbolismo o parnasianismo los dos estos son los dos nombres que tiene el movimiento parnasianismo no 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 i así Ya. Los principales autores de estos, de este movimiento fueron llamados los poetas malditos. Hoy vamos a estudiar por qué fueron llamados esos poetas malditos. Sí. Y cómo escribían esos dentro de este parnacianismo y simbolismo. ¿Qué caracterizaba el simbolismo parnacianismo? Antes de que este movimiento existiera, había el romanticismo, ¿no es cierto? Alrededor de Europa. Y este romanticismo que fue liderado en Francia por Víctor Hugo, buscaba el subjetivismo y el socialismo artístico. Entonces, en el siglo XIX, hubo un movimiento que quebró con ese subjetivismo y dio paso a otra serie de ideas. Este movimiento se conoce como el simbolismo, que cree que la realidad se esconde detrás de sus apariencias significativas más profundas. Es decir, que las palabras no son simples palabras, sino son símbolos, que tienen mayores convenciones y mayores significados. Que el poeta y el lector lo descubren mediante esto, ¿no? Estas palabras que terminan siendo símbolos. ¿Por qué se llamó parnacianismo? Tomaron la figura de las antologías poéticas y del parnazo y esas antologías, estas tres antologías poéticas, la llamaron el parnazo contemporáneo. Porán, ¿sí? ¿Por qué llamaron el, en este caso, a estas antologías, por estas recopilaciones de poemas de varios autores, la llamaron el parnazo? Porque en el monte parnazo era el lugar donde los griegos ubicaban el oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos es aquella, en este caso, figura que tenía múltiples significaciones y múltiples símbolos. ¿Qué más era el oráculo de Delfos? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es qué? El oráculo de Delfos. No es un templo, es el, dicen, de, el templo dedicado a Apolo. No. Esto lo estudiamos el primero de bachillerato. Hace un año. ¿Qué hacían, a qué acudían los héroes al oráculo de Delfos? Era el, el templo, era como un templo más, más religioso e importante del, del mundo. En ese caso, es de los griegos. ¿Pero qué acudían? ¿Qué buscaban en el oráculo de Delfos los héroes? ¿Qué buscó Ulises? ¿Qué buscó Aquiles? ¿Qué buscó, en este caso, cada uno de ellos en el oráculo? ¿Por qué acudieron a él? ¿Qué realizaba con los, o sea, con un fin de, de, de las batallas y pactos? Dígame, Lisbeth. ¿Para qué busquen una, para tener una guía espiritual para que logren su objetivo? Ya, muy bien, porque en este caso, el oráculo les predestinaba qué podía pasar en su futuro. La palabra oráculo después se tomó, en este caso, para ser adivinos. El arte, y con este movimiento, no está supeditado ni por la moral, ni por la sociedad, ni por la política. ¿Sí? Por eso, fue la primera caracterización. Se alejó mucho de la iglesia. El romanticismo estaba mucho más cerca de la iglesia y de la monarquía. Entonces, en ese momento, a finales del siglo XIX, la idea era alejarse de esa monarquía y, obviamente, alejarse un poco de la política, de la moral y de ese catolicismo. Copia, por favor. Me avisa cuando tenga para pasar y para avanzar. Buenas tardes, licenciado. Está hablando Foto Kuhi, el papá de la señorita Wendy. Mi llamada, dicen, le estoy enviando en este momento el certificado médico de la semana anterior. Yo le mandé un mensaje de audio pidiéndole de favor que le dé permiso porque nos íbamos a hacer esa prueba allá en la Tacunga. E igual, ayer teníamos que también irnos a retirar. Entonces, ya estoy enviando ahí, licenciado, yo no sé por qué ha calificado con uno la semana anterior y uno ahora. Porque, o sea, como le estoy diciendo, yo de favor le pedí. Entonces, eso yo quisiera que me justifique. ¿Cómo va a mandar esa nota, licenciado? Muchas gracias. Con la que cuesta me manda nada más un mensaje. Gracias. Póngale cinco a unos, licenciado. Ya, podemos avanzar. O no, licenciado. Licenciado que va a copiar todo. Obviamente. Después voy a mostrar a unos representantes y unos poemas. Entonces, eso no va a tener que copiar porque obviamente solo es para conocer por qué se llama simbolismo. Sí. Tres de los cuatro autores de la generación decapitada lograron viajar a Francia. Y como lograron viajar a Francia, fueron influenciados mucho por este movimiento. Llegó. No, Liz, todavía no. No, Liz. No, Liz, todavía no. No, Liz. No, Liz, todavía no. 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 Gracias. 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 Ya. Sustituyeron entonces el sementalismo romántico, obviamente, tomando en cuenta que ya no era búsqueda de ese romanticismo, por versos perfectos, ¿no? Buscaban la belleza y la rigidez en las leyes de diversificación. Claro, comenzaron a establecer sus propias leyes. ¿Sí? Hasta ese momento, el soneto tenía una visión de dos cuartetos, dos tercetos y en decasílabos. Pero en este caso, los poetas franceses establecieron que los sonetos tengan serventecios do decasílabos. ¿Qué será eso, Richard? ¿Me puede repetir? ¿Qué serán los serventecios do decasílabos? Señor Alcócer, ¿conoce qué son los serventecios dos decasílabos? No, no conozco. ¿John? Una estrofa compuesta de cuatro versos. Ya. ¿Pero con cuántas sílabas? Obviamente con doce. Ya. Y rimada de cierta forma, ¿no? No es que en este caso solo con los cuatro versos, sino rimada de cierta forma. Supreditaron el fondo porque eran simbólicos a la forma, la profundidad a la apariencia. Para ellos, la naturaleza es un simple escenario para escribir la sensibilidad poética, que va más por la naturaleza artificial donde conjugan lo real con lo imaginario. Entonces eran muy sensibles poéticamente, ¿sí? Y por su sensibilidad poética, después también fueron señalados. Después vuelvo a, voy a volver a poner esas características, chicos, ¿ya? No, les repito para ti. ¿Quiénes fueron los originarios? Teófilo Gualtiem, ¿ya? En este caso, este autor francés nació en 1811 y murió en 1872. Escribió estos libros, ¿no? Esmalte de camafeos, La muerte enamorada del capitán fracasa. De Conte Lisle, fue el otro autor originario del parnacianismo, que escribió, que vivió entre 1818 y 1894. Escribió libros como Poemas Antiguos, Poemas en Versos, Poemas Bárbaros, En las últimas tragedias del verso y Las Erineas. Para, muestra un botón, Poema El Arte, de Gautier. Vemos eso muy bien. No, esto no tiene que copiar. Lea, por favor, en este caso... No, John está participando mucho nomás. Caterine, por favor. El arte. Eso, el arte. Eso, Leo. ¿Todo o solo una parte? Eso ya se me fue por estar diciendo todo. Ya, si es más... La mitad, Lea. La primera parte. Ya. Si es más bella la obra trabajada con formas más rebeldes, como el verso o el onice o el mármol o el esmalte. Huyamos de postizas sujeciones, pero acuérdate, oh musa, de alcanzar un estrecho coturno que te apriete. Rehuye siempre cualquier ritmo cómodo como un zapato demasiado grande en el que todo el pie puede meterse. Y tú, escultor, rechaza la blandura del barro al que el pulgar pueda dar forma mientras la inspiración flota lejana. Es mejor que te midas con cargada o con el paro duro y exigente que custodian los más puros contornos. O pide, lequisada Siracusa, su bronce en que se resalta firmemente el rasgo más activo y delicioso. Con la delicadeza de tu mano, descubre dibujando en una veta de acata el perfil del dios Apolo. Fuiye pintor de la acuarela y fija el color demasiado desvallido en el horno de los esmaltadores. Ya lo hice. Santiago. En el óvulo triple de su nimbo, la virgen con el niño en cuya mano hay la esfera con una cruz encima, todo pasa. Tan solo el arte fuerte posee la eternidad, prácticamente el busto sobrevive a la ciudad. Y la moneda rústica y austera que un labriego ha encontrado bajo tierra recuerda que existió un emperador. Hasta los mismos dioses al fin mueren, mas los versos perfectos permanecen y duran más que las imágenes de bronce. Artista, esculpe, lima, o bien cincela, que se selle tu sueño fructuante en el bloque que opone resistencia. Ya, gracias, Santiago. ¿Cuál es la razón por la cual ciertas palabras están en negro? Las que más riman. No. Las que más riman. Dígame, Esteban. Dígame, Esteban. Creo que, porque no se entienden, o sea, yo no entiendo qué significa eso. Ya, alguien que me pueda. Dígame, Elizabeth. Que expresan algún sentimiento de ti, o un mensaje. Ya, es algo más significativo que lo normal, o sea, tiene múltiples significaciones. Entonces, estas son palabras símbolo, ¿sí? Estas son las que se conocen como palabras símbolo, ¿sí? La obra, el onice, onice en este caso, el pedazo de mármol, zapato, que en este caso tiene mucho más idea, escultor, flota, puros contornos que son adornos, la palabra musa, que significa inspiración, la palabra moneda, los versos, la virgen con el niño, en el, aquí falta subrayar, por ejemplo, busto, la palabra resistencia, ¿no? Estas se conocen como palabras símbolo. Veamos el otro autor. No, tiene que copiar. Sí, por favor. ¿Hasta dónde? Todo. Un perro vivió. ¿Copiamos eso, Luis? No. Ya, un perro vivió, vale menos, el Eclesiastes ha contado, que un león muerto, excepto ciertamente comer y beber, todo es sombra, humo, el mundo es viejo para permanecer, la nausea de vivir el sepulcro negro ocupado. En las antiguas noches, de cara a los cielos, he mirado desde lo alto de la torre, como un promontorio, oler en el silencio, a lo lejos, dejad de mirar a los ojos, cara en la sombra de tu trono de marfil, como he soñado. Viejo, viejo amante del sol, que lloráis de esta manera, la inevitable muerte es también una mentira fiera, dichosos los que se adentran en ella a un solo paso. Yo, como siempre, escucho, espantado a la autoridad, en la embriaguez y el honor y el horror de la inmortalidad, el largo ruido de la vida eterna y su fracaso, Charles Maré Leconte de Lislea. ¿Ya? Igual, aquí hay palabras como esclesiastes, como nausea, como sepulcro, como los cielos, como promontorio, el sol, que tiene más significación que en este caso, que solo lo que está ahí dentro de las palabras. ¿Sí? Entonces, este movimiento comenzó a realizar ese tipo de arte, ese tipo de literatura, esa forma de caracterizar, en este caso, su forma de escritura, pero también se fue por otro tipo de símbolos. ¿Sí? Entonces, esos otro tipo de símbolos, en cambio, fueron los que influenciaron en los latinoamericanos y en el ecuatoriano, así que tenemos que ver esos otro tipo de símbolos. copia hasta ahí, me avisa cuando ya tenga listo para seguir avanzando. Eso sí, después de esas características, le dicen. Sí, estas son más características del mismo movimiento. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.